Yo, Squire, Tebbia Tebbia Music Nos encontramos acá desde Tebbia Music Y esto sabes del Quito, la luz de Ecuador Desde el centro del planeta Con mi pana, mi productor de Slim Out Made Up Mi pana, el productor de mis videos Esto sabes, DaHook Esto sabes, el combo completo de Tebbia Music Desde el doble L Yo me llamo Cristian David Pacheco Echeverrea En el mundo artístico, como guayo, el de traficante El origen del nombre proviene del término nacional ecuatoriano Osea es Huaytambo, Huayaco A lo que es un abateño guayaquileño Entonces de ahí vino el nombre guayo La vida silente en la palma La equivocación es acción humana Yo, laburando música de mucha variedad de géneros Por decir hip hop, todo lo que es urbano Dancehall, Mambo, Salsa En la cual también se ha venido trabajando con muchos artistas De una diversidad de países Pero es difícil Pero es difícil Pero es difícil Trabajando en el nuevo proyecto de La vida es bonita Eh... A que punto quiero llegar con este tema Es que... Las cosas que uno a veces se proyectan a vida A veces no salen, uno tiene las caídas Pero uno a veces se pone pesimista Entonces el punto mío, sí, musical Es inspirar a todos A motivarles a vivir una vida bien Osea... Mis puntos cardinales Que han de causar su quiebre La pita es tuya Que la chambés no te asegura Que va a encontrar el punto de equilibrio En esta cruda Ahora con el tiempo Tú mejoras la producción Mejoras tu mente Tu enfoque Y... A raíz de eso Y de tus vivencias propias Tratas de... Elaborar algo Más profesional Mejor producido Mejores equipos Eh... Conectándote con personas Que respiran lo que tú respiras Que es hacer música Hay muy buenos cantantes Muy buenos exponentes Musicales Pero podríamos decir que... La forma en que... Los artistas se desenvuelven Todavía en Ecuador Es muy... Mínima Es muy reducida Hay mucha gente Que tiene mucho talento Pero no sabe Cómo llevarlo más allá Como... Porque de Music Nosotros seguimos trabajando Demostrando lo que somos Y... Impulsando al equipo nacional A un estándar internacional Si... Xaver Music también Fue... Para mí así... Xaver Music es yo creo... Un nombre... De la cual... Es... Producto de exportación De aquí de Ecuador Para... Por qué lado del mundo De la cual... De la cual... De la cual... De la cual...